Estación Soto, inaugurada en 1890, ubicada en Villa de Soto, departamento de Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Corresponde al ramal A del Ferrocarril General Belgrano Cargas, Trocha Angosta, y se encuentra en el kilómetro 526 desde la ciudad de Santa Fe. Hoy se encuentra en Restauración y funcionaría allí la Delegación Municipal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y le des un like! ¡Es gratis! Y así nos ayudas a seguir recorriendo las estaciones del ferrocarril. ¡Ah! Y no te olvides de activar la campanita. ¡Gracias! Gracias. Estación Tuclame, inaugurada en 1890, ubicada en el departamento de Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Sus primeros pobladores fueron árabes que llegaron en el ferrocarril general Belgrano de Trocha Angosta y se instalaron en el lugar. Aún se encuentra el buzón y la estafeta postal. Y sus blogs estaban en un deterioro importantísimo en pleno intemperio. Hoy funciona un centro de salud y el destacamento policial. Estación Cerresuela, inaugurada en 1890. Era la última parada en suelo cordobés, donde se dividía el ramal A hacia la provincia de La Rioja y el ramal A2 hacia la provincia de San Juan. Gracias. 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 A la campanita y no te pierdas los próximos videos. que no te pierdas tus cambios vas al final de la vida. Gracias. Gracias.